Abro una ventana La locura Un abismo oscuro Perdiendo mi cordura Desde el más recondito silencio Nace una esperanza En este mundo incierto Cerca entre tú y yo Hay una química, una reacción Desconocidos en sitios distintos Parece darle más emoción Sé que entre tú y yo Aún no hay nada, una conversación Es algo frío, no sé si cumplido Podrá ayudarme en esta ocasión Surcando aguas de universos digitales Contempla sus paisajes virtuales Atravesando cada muerto infranqueable Llega hasta mí Así podré amarte Amado Abro una ventana a la locura Un abismo incierto perdiendo mi cordura ¿Es esto normal? ¿Tiene algún sentido? Te mandé un flechazo y recibí un corazoncito Sé que entre tú y yo hay un delante hacia mi corazón Desconocidos, sitios distintos, parecen las nuevas emociones Sé que entre tú y yo aún bailaba una conversación Es algo frío, no sé si tu olvido podrá ayudar en esta ocasión Surcando aguas de universos digitales Contemplas tus mensajes espirituales Ven, atravesando cada puerto infranqueable Llegas también así podré amarte Ven, surcando aguas de universos digitales Contemplas tus mensajes espirituales Ven, atravesando cada puerto infranqueable Llegas también así podré amarte Ven, atravesando cada puerto infranqueable